lo local. Las palpitaciones de la vida nacional dependen en gran medida de lo internacional y en lo internacional, felizmente, no sólo tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica. Está llegando el presidente Danilo Melina al Congreso. Pasamos con Giovanni Paolino. Adelante, Giovanni. Giovanni nos escucha, pasamos contigo. Presidente Danilo Melina acaba de llegar al Congreso. Ahí está, va a recibir los honores de rigor militares. Una parada y se detiene para los honores correspondientes por parte de los organismos castrenses. Vamos a recibir los honores militares. ¡Ahora sí! Ahora escuchemos estos... Abre. ¡Abre! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!